No me digas, así lo andas. Estamos a 1 de junio de 2008 en la Feria del Hora del Río. ¿Las gafas son las buenas? No, son las malas. Este no está. Un pronóstico para el ascenso. ¿Qué tres equipos van a subir? No van a ser a subir. Entonces el Real no sube, ¿no? La Real no va a subir. La Z del PSOE. La Z del PSOE. Y el Sevilla Fútbol Club. Julio, estamos en Lora. ¿Y qué? ¿Bien? Estamos a la Feria, pero es muy temprano. Es muy temprano todavía, ¿no? ¿Seguimos andando? Ya, pues ya.